Novena por la Asunción de la Virgen María Día 4 ¿Cómo quisiera que por doquiera y en todas las lenguas se expresara la alegría por la Asunción de María? Que todo hombre y toda mujer tomen conciencia de estar llamados por caminos diferentes a participar en la gloria celestial de su verdadera Madre y Reina. Decía San Juan Pablo II en 1995 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin el labio original y concepto. Oración para todos los días Señor Jesucristo, has destruido el poder de la muerte Y ya has dado la esperanza de la vida eterna para el cuerpo y el alma Le concediste a tu Madre un lugar especial en tu gloria Y no permitiste que la descomposición tocara su cuerpo Mientras nos regocijamos en la Asunción de María Concédenos una renovada confianza en la victoria de la vida sobre la muerte. Amén. Cuarto día Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? María conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Lucas 2, del 41 al 52 Jesús entre los doctores La pregunta de María, doliéndose por la pérdida del Hijo Se hace lenguaje de amor De docilidad plena A la vez que manifiesta su pobreza Su íntima humillación Su dolor Su entrega a los planes divinos Sin embargo Es consolador para nosotros Saber que también la Virgen se preguntó ¿Por qué? A Jesús en una circunstancia de intenso sufrimiento Demostrándonos en esta escena evangélica Que la Virgen no siempre ni inmediatamente comprendió el comportamiento de su Hijo Pero a pesar de ello María creía, confiaba y conservaba todo esto en su corazón Ante este episodio que nos narra San Lucas María nos enseña una doble actitud Su silencio ante la respuesta del Hijo Y su serenidad y equilibrio Virtudes tan necesarias en nuestra búsqueda constante de Dios A través de todos los acontecimientos prósperos o adversos A través de toda la vida Tanto en momentos de gozo como en circunstancias dolorosas Y a veces humanamente incomprensibles María nos muestra el camino Silencio, fe y lloración Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María Virgen orante, oyente y oferente Suplico por Te pedimos que también nosotros Escuchemos y oremos palabra divina Y haz que nuestra ofrenda De cada día Te sea agradable Y sea dedicación a los que sufren Para que permanezcamos fieles al Evangelio Y alcancemos la perseverancia final Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Por intercesión de la Virgen María Que permaneció firme y fuerte Junto a la cruz de su Hijo Te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos Y seamos portadores de Evangelio Consuelo y paz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Amén Santa María Madre de Dios Rueda Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Por intercesión de la Virgen María Que fue elevada al cielo Y glorificada sobre los coros De los ángeles y santos Te pedimos que ella mire con materno amor A todos Y dirija nuestros pasos Y nos impulse A encarnar el espíritu y carisma Que vivió Santa María Para que recorriendo el camino De la caridad perfecta Lleguemos un día A la gloria del cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Gloria por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María Del mismo Dios Alegría Oh María A la que el ángel Saludaría Y le confiaría La más hermosa noticia Que en ti viviría El Dios de la vida El Mesías esperado Ya anunciado Y por los corazones Anhelado Oh lirio perfumado Por el Señor siempre santo Haced que digamos siempre sí Y vivamos para ti Pues el buen Dios A ti nos dio Y desde la encarnación Te ensañaló Como corredentora para nos Amén Oración final Señor Padre Santo Que quisiste que Jesús Se quedara en el templo Y estuviera a tu plena disposición Concédenos Por intercesión de Santa María Profundizar en el misterio De tu voluntad Y haz que seamos Verdaderos discípulos De tu Hijo Conservando y meditando En nuestro corazón Tu palabra divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo